liturgia de las horas laudes lunes décimo octavo del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona demos vítores al señor aclamándolo con cantos vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno al farero del hombre mano trabajadora que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor origen meta de los profundos ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa no hay brisa sino alientas monte si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte todo es presencia y gracia vivir es este encuentro tú por la luz el hombre por la muerte que se acabe el pecado mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra que el hombre no te obligue señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra amén salmo 41 antífona cuando entraré a ver el rostro de dios como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma sea congoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré adiós roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando entraré a ver el rostro de dios cántico de cirácide antífona muéstranos señor tu gloria y tu compasión sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los portentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dales su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llena acción de tu majestad y al templo de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muéstranos señor tu gloria y tu compasión salmo 18 a antífona bendito eres señor en la bóveda del cielo el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo murmura sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito eres señor en la bóveda del cielo lectura breve jeremías capítulo 15 cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí señor dios de los ejércitos responsorio breve aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos cántenle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos cántico evangélico antífono bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo preces demos gracias a nuestro salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y digamos consérvanos señor en tu servicio señor jesús sacerdote eterno que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al padre consérvanos señor en tu servicio danos señor la abundancia de los frutos del espíritu santo comprensión bondad amabilidad consérvanos señor en tu servicio que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor consérvanos señor en tu servicio haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación consérvanos señor en tu servicio con el gozo que nos da el sabernos hijos de dios digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios todopoderoso que nos has hecho llegar al comienzo de este día danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado sino que nuestras palabras pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias por ver el video Gracias por ver el video.